El tema delicado de que al final de cuentas el gobierno de Estado parecería que un APP y luego hay muchas de APPs que son de las más difíciles, que es al final de cuentas que no se compró el ingreso, al final de cuentas es un tipo de deuda y el gobierno de Estado ha seguido con estos proyectos de deuda, de APPs, de contratos plurianuales ahí está el caso del C5I, donde se quiere comprometer a 10 años con un poquito menos de 800 millones de pesos y al final de cuentas está el resultado, el Congreso confirma que la situación financiera de Baja California es delicada que obviamente la deuda la tiene al máximo y obviamente hemos visto en las últimas semanas al final de cuentas Baja California en algo histórico, donde nunca hemos visto los tres poderes con problemas financieros aquí en el Congreso han estado batallando con los pagos de nómina, obviamente en el Estado, en los bolócritas en el Poder Judicial, no se diga en el tema educativo, tanto maestros en activo como los jubilados el recurso al Tribunal de Justicia Electoral, el órgano electoral, el CECITE bueno, algo delicado que está sucediendo y al final de cuentas el gobierno de Estado manda comunicados haciendo responsable al gobierno federal sin explicarnos los números donde hay una mesa de trabajo y nos diga al final de cuentas, mira aquí este número del año pasado que está bien ante el paso a cristal de este año y que podamos nosotros revisar a final de cuentas esos ingresos por el recurso federal y el recurso estatal, la verdad es que es una situación delicada y todavía el gobierno de Estado queriendo endeudar con el C5I hace un mes intentando el APP del tema de Tijuana donde incluía la autopista y otros compromisos a alrededor de 8 mil millones de pesos y luego la semana pasada haciendo un intento con ese tema portuario de la conexión del SAUSAL con TECATE con otros supuestamente, otros mil quinientos millones de pesos donde cuando menos la mitad le corresponden a BAC entonces yo no comprendo este Estado, la manera como está trabajando, se ve un desorden, un desequilibrio financiero y aparte no veo que salgan a aclarar los temas bueno